¡Bota! 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 Muchas gracias, esto se llama, espero que te acuerdes de mí. ¡Donde queda que estén chiquitas! Espero que te acuerdes de mí, hay mucho que te quiero decir, te amo. Y espero que las flores que di, sean todavía algo para ti, ya no aguanto más. Tengo tu foto en una pared, junto al extraño olor de ayer, y no lo encuentro nada bien. Y todos los recuerdos que perdí, y todas esas horas sin dormir, se van pasando lento. Y encuentro un laberinto, y me dan ganas de llorar. Estoy aquí en el mismo lugar, sentado y esperando escapar. ¡Bota! 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 Estaba por perder el control, y mi mente no conoce razón. Perdóname, si cometo una locura. ¡Bota! ¡Bota! En la almohada, mi llanto, no lo puedo ocultar. Debo seguir soñando, y nunca despertar. Sin todos los recuerdos que perdí, y todas esas horas sin dormir, se van pasando lento. Y esto es un laberinto, y me dan ganas de llorar. ¡Bota! 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 ¡Bravo!